Yo, yo opto por ti ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que me da mucha risa Y hay que pasar que estamos en un nuevo video y estamos en el challenge de la... Te voy a llevar Y estamos en el challenge de la sandía Ponerle gomilla a una sandía Y a ver la sandía que antes revienta Tenemos hombres contra mujeres ¿Vale? Ellas son los hombres Y bueno, os voy a presentar El esquino, que ya lo sabéis Ella es Tamara Y ella es Gisela, ¿vale? Ahora Tamara va a decir unas palabras Vale, ya está Esto empieza... ya Corran ¡Ah! ¡Esto es la mierda! ¡Dalila, sandía redonda! Ya ¡Vamos! 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 ¡Dios! Sí, sí, seguro. ¿Cuánto aquí no caen? ¡Joder! No hay ganada. Creo que veo una clara victoria. ¿Se muestra con esto? ¿Se muestra? Por supuesto. Pero mirad por abajo. Creo que esto no va a explotar. ¿Cuánto aquí no? ¿Voy a formar goma? Sí. ¡Oh! ¡Este aquí no! ¡Este aquí no! Esta ya está, ¿eh? ¡No! ¡Yo tenía un problema, Quiro! ¡Estoy tranquilo! ¡Quiro! ¡Que me quedo! ¡Que se me está pudriendo la vea! Las법 yellow! ¡Ahhhh! ¡La mamba! ¡Ohhh! Supongo que ya estoy bien. ¡Tío! ¡Vamaaaa! ¡Boh! ¡FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA-FA! Y así es como se cortan las uñas. Van a sobrar, van a sobrar, toma. Chicos, esta es la sandía de los chicos. De las chicas. No me rayes. Este es nuestra sandía, la de Quine es mía. Y esta es la nuestra, que evidentemente vamos a ganar. Tal y como veis. ¿Qué te huele, no? Habíamos comprado más goma, así que seguimos con el reto. No la habéis comprado, no, cabrones. No, 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 no. No entra, no entra. Lo llevamos ya. La verdad es que tenéis un fondo muy bonito, oye. Mira, mira esa sandía. Me está dando miedo de verdad. Apuestas por la sandía ganadora. Dios, esa ya se le nota la cubilla de la gorra. Es porque se nota la curva. ¡Se nota la curva! ¡Mira, mira! Dios. Que esto no vale todo. Pero es así. Que yo no tengo nada. Vaya, que no tengo nada. Dios. Mira esto. Y ahora reviento la otra. No la pongas así a llevar ante la mujer. Se te va a la mierda del vídeo, Dani. Tengo la rodilla cerrada. La otra sandía la podéis comer. No se me quedan. ¡Ahhh! ¡Bien, bien! ¡Male! ¡Jajaja! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, chicos, hemos pasado de hacer un chido contra la chica a una panda caliente porque esa sandía era imposible. Así que venga. Era un uno contra uno a lo bestia. Venga, vamos allá. ¡A lo bestia! ¿Y quién le explote gana? ¡Tu tío! Por favor, explota ya. ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Ahhh! 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 ¡No el mojón! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Bum! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No se puede! ¡Jajaja! ¡Pero no quitéis! ¡Ahhh! ¡No! ¡Está saliendo abajo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Está saliendo guillas! ¡Ahhh! 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 ¡Ap! 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 A zeggen! ¡Aple En! ¡L matin nue, le dengan las de. ¡That ownedrckré se. ¡Déкра! territory en. ¡Bara que fall! ¡Gracias! ¡Bara que todo esto! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Yo! Oye, podéis hacer aquí, comeros la sandía así tal cual ¿Quién ha perdido? ¿Te va a gustar a los otros? ¿Te va a gustar a los otros? ¿Y quién le explote y gana? Yo, yo opto por ti No, no, no Bueno chicos, hasta aquí terminamos el vídeo Así que espero que os haya gustado este challenge de la sandía Bueno chicos, que si os ha gustado, pues like, favoritos Dejadnos pues más mensajes de lo que queremos que hagamos Queremos que hagamos, queráis que hagamos Pasad por el canal de Kino Me gusta, like Y hasta luego, chao Chao Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete ya hostias, que no sé a qué esperas No sé a qué esperas, venga, suscríbete Chau 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 Chau